¿Es posible que Meghan Markle no vuelva nunca a Gran Bretaña debido a su menguante popularidad en el Reino Unido?, afirmó un experto real. Desde que ella y el príncipe Harry renunciaron como miembros de la realeza a principios del año pasado y se mudaron a los Estados Unidos, Meghan no ha vuelto a visitarnos. Harry ha regresado dos veces para el funeral del príncipe Felipe y para la inauguración de una estatua de su madre, la princesa Diana. Pero su hijo Archie tampoco ha vuelto al Reino Unido desde la mudanza, y su hija Lilibet, de tres meses que nació en California, aún no ha visitado Gran Bretaña. Se ha especulado que los Sussex podrían regresar al Reino Unido para visitarlo en Navidad o posiblemente para bautizar a Lilibet. También se ha hablado de que podrían venir al Reino Unido el próximo año para las celebraciones del Queen's Platinum Jubilee en junio. Pero hablando en el podcast Royal IUS, el experto real y autor Robert Jobson sugirió, no estoy seguro de que Meghan alguna vez vuelva a Gran Bretaña, ya no es punto. La idea de que ella esté de pie junto a la reina, adorando a la reina, cuando sale un libro en el que vas a derramar más ropa sucia en público parece un poco hipócrita. Yusócrita, tendremos que esperar y ver. Estoy seguro de que Harry piensa que estará allí para el septuagésimo el jubileo de Platino. Pero hay que recordar que dentro de unos meses va a tener un libro a la venta. Añadió, el enfoque no debería estar en si Meghan está feliz o no, o si Harry está mirando de manera incorrecta a su hermano, y eso es exactamente lo que será el caso, y eso sería incorrecto en mi opinión porque la reina se merece más que eso. Harry y Meghan acaban de regresar a su hogar en California luego de una gira a relámpago de tres días por la ciudad de Nueva York. Hicieron una serie de apariciones en la ciudad de Nueva York y se reunieron con figuras políticas, incluido el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield. ¡Gracias! ¡Gracias! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!